Ruiz Boix recuerda que estas obras fueron reclamadas en el Pleno Ordinario del pasado mes de mayo a través de una moción urgente que formuló el Edil Fernando Palma, compañero de filas de Cabrera en el PP sanroqueño, por lo que le pide a Cabrera que tenga en cuenta esta petición que fue aprobada por unanimidad. El regidor sanroqueño señala que aunque es cierto que José Cabrera no pudo asistir a la sesión por motivos personales, está seguro que conoce la moción que precisamente partió de su propio grupo político. El alcalde recuerda que los conductores en nuestra comarca, especialmente los de Guadiaro y Pueblo Nuevo, son los más perjudicados del pésimo estado del firme de unas vías cuya conservación es competencia del Ministerio de Fomento, ironizando al decir que espera que Cabrera tenga tiempo en su apretada agenda como coordinador para poder plantear pronto al Ministerio de Fomento la necesidad de llevar a cabo unos trabajos que deberían haberse ejecutado antes, sobre todo teniendo en cuenta que nuestras vías son más transitadas en estos meses de verano y aunque más vale tarde que nunca, Ruiz Boix le sugiere a José Cabrera que comience a presionar ya, porque todos saben que en el mes de agosto se toman pocas decisiones y no es razón de que lleguen las lluvias del otoño antes que las obras, porque con el agua, el deterioro del firme se incrementará.